Estoy envuelto, mal del coco, júgate con mi mente y me desenfoco. Y yo no sé por qué es que tú me tienes bien rochao. Me paso por el gase dando vueltas bien soleao. Y aún me tienes loco, ando mal del coco, está viva o aborrecido, así es que me noto. Y yo no sé por qué es que tú me tienes bien rochao. Me paso por el gase dando vueltas bien soleao. Me tienes loco, ando mal del coco, está viva o aborrecido, así es que me noto. Ando mal del coco o aborrecido, fumo como un loco. Me dicen que me busco otro toto, pa' que salen las heridas y el corazón roto. Me paso por el gase dando vueltas bien soleao. Y aún me tienes loco, ando mal del coco, está viva o aborrecido, así es que me noto. Y yo no sé por qué es que tú me tienes bien rochao. Me paso por el gase dando vueltas bien soleao. Tú me tienes loco, ando mal del coco, está viva o aborrecido, así es que me noto. Dando vueltas como una ruleta de esa blusa. No venga con esa labia que ya no hay excusa. Ahora me paseo entre las que no tienen, pero una noche y se van a todas sin reproche. Digo buen provecho, aunque te lo aproveche. Eso me pasó, no hice caso a la tía Meche. Ella a mí me dijo que ya sola se apetecen de hombres como el güey que te donan huevo y leche. Ahora desesperao' pagando los platos roto. Bien agribillao' con el cerebro en otro oto. Ya no tengo estamina, pienso en ti me exploto. Uno como yo chequeao' él se encuentra otro. Y yo no sé por qué que tú me tienes bien rochaao'. Me paso por el case dando vueltas bien soleao'. Tú me tienes loco, ando mal del coco, está viva o aborrecido, así es que me noto. Ey, yo no sé por qué que tú me tienes bien rochaao' Me paso por el case dando vueltas bien soleao''. Tú me tienes loco, know mar del coco, está viva o aborrecido, así es que me noto. Yeah, dile, que quality, la invención doméstica, dile Danny Boy, All Star Records, Below, Nova Club, dile Coach Melendez, que estamos andole training, más nada que hablar. Gracias por ver el video.